Los hondureños que viven en el extranjero por más de un año ya comenzaron a gozar desde el día de ayer de la ley del viajero ausente que exonera de impuestos por dos meses desde el 15 de noviembre al 15 de enero una serie de artículos que podrían ingresar al país. La Dirección Ejecutiva de Ingreso, Migración está trabajando en ello para poder atender de la mejor forma y beneficiar a aquellos hondureños que vienen a pasar la Navidad con sus parientes y amigos y esperamos que la ley se aplique tal como se menciona para beneficiar a todo ese grupo. La ley aplica solo a hondureños o sus hijos que tienen más de un año de vivir en el extranjero. El valor de la mercancía exonerada es de mil dólares o sea unos 22 mil lempiras y se les deja de cobrar el 15% de impuestos sobre venta e impuestos arancelarios. Básicamente porque no es posible venir de los Estados Unidos o de cualquier país del mundo por los precios más baratos que se cobran allá por un equipo electrodoméstico o cualquier cosa de esas hay un beneficio importante para que al hondureño no se le cobre. En el pasado por traer un televisor plasma se cobra una buena cantidad de dinero y que de repente muchos hondureños al darse cuenta de lo que se paga mejor dejan votado su equipo. Pero esta vez como en años anteriores en esta época pues es una fecha muy propicia para que ellos sean considerados y que puedan traer su equipo para su familia y todo eso. Algunos de los artículos libres de impuestos pueden ingresar por docena, en otros por cuatro piezas y un electrodoméstico se permite por especie. La DEI notificó a todas las líneas aéreas, a todos los pasajeros hondureños que están fuera del país de que a partir del 15 de noviembre pues comienza lo que es la ley del hondureño docente y es provechoso para todos los viajeros que van a venir con los vuelos internacionales que el aeropuerto internacional Golozón ofrece, de que aprovechen pues para traer sus artículos electrodomésticos, etc. de que pueden ingresar sin ningún tipo de cobro, ¿verdad? Para Telenoticia les informó Yasmira Locandro y en cámaras Marvin Puerto.